Buenas tardes, aquí Chigains y un nuevo gameplay de Pokémon Esmeralda Monotype y me encuentro en Pueblo Lavacalda por un motivo muy específico que es como sabéis el Team Magma ha planeado revivir a un Pokémon antiguo que es Groudon y evidentemente tengo que detenerlos y están aquí en el Monte Cenizo así que la forma más fácil de llegar al Monte Cenizo era desde Pueblo Lavacalda hostia, un terremoto oh, se ha abierto ahí una gruta, una cueva y guarida magma, vale vamos a investigar por aquí vamos a ver, tía de lead, no cero, cero quizás es el mejor lead quizá, oh tía en fin, vamos a avanzar ya por fin por dentro de esta cueva a ver a ver cuántos combates hay, no sé cuántos combates hay pero debe haber unos cuantos porque esta cueva es bastante tocha y bueno, también hay Pokémon salvajes por lo que veo bueno, viendo cómo era esta cueva, viendo cómo es esta cueva era de esperar es exactamente igual que la senda Ignea, de hecho probablemente salgan los mismos Pokémon y si no los mismos, casi y bueno, a ver de momento solo Geodudes bueno, si mientras solo salgan Geodudes mientras no salga un Pokémon rápido o sea, hay un buen nivel, por cierto y bueno, aquí tenemos al primer soldado del Team Magma a ver, cavando, cavando, que era te lo diré, si me ganas pues hombre, yo supongo que te gana porque si va a pasar como me pasa siempre con el Team Magma que me sacan ahí estas puchienas pues hombre a ver, es difícil no ganaros es que aún encima os gano ya no solo es que mis Pokémon sean más fuertes sino que les gano en nivel o sea si realmente lo mejor que me van a sacar es esto que yo espero que no porque es el primer soldado pero no creo que lo que me venga a partir de aquí va a ser mucho mejor, sinceramente esto es un poco un laberinto recuerdo que había muchos caminos por aquí no me voy a enfrentar al Torkoble evidentemente porque no me lo cargo de un golpe Torkoble es bastante bulky es difícil destrozarlo de un solo golpe de hecho muy probablemente incluso de dos no podría vencerlo así que mejor mejor sigo pa'lante me olvido de los Pokémon salvajes total con el acelerador no pierdo demasiado tiempo cada vez que sale un Pokémon salvaje así que bueno no es problema y bueno aquí tenemos otro soldado los pies quietos no esperarás que cierre el pico y deje que te pides por tu cara bonita bueno eres de los pocos que me dicen que tengo la cara bonita en fin me viene como un Nommel bueno esto va a ser otro paseillo la verdad es que nivel muy muy bajo o sea en serio los entrenadores no sacan Pokémon potentes fijaos es que tengo varios Pokémon muy por encima de este nivel 29 o sea lo normal es que estuvieran más o menos en mi nivel porque no estoy haciendo entrenamiento fuera de cámara no estoy apenas peleando con Pokémon salvajes muy rara vez estoy peleando con los Pokémon salvajes de las rutas y sin entrenamiento fuera de carga o sea es que realmente estoy yendo por por joven solo venciendo entrenadores o sea no estoy haciendo nada en especial de hecho ni siquiera he utilizado los caramelos raros sigo teniendo 5 caramelos raros aproximadamente en el en el inventario y que puedo usarlos cuando me dé la gana y subir a un Pokémon a un nivel bastante considerable pero bueno eh bueno otro combate otro combate este es una soldado es una soldado no un soldado del Team Magma pelo azul curioso y me va a sacar un Mightyena bueno pues mira fíjate con la chica joder con la chica que me saque el Pokémon más interesante hasta el momento un Mightyena nivel 29 sigue sin ser un oponente serio sinceramente pero bueno es mucho mejor que un Pujiena por lo menos es un Pokémon evolucionado que me dará un poquito más de experiencia que su forma evolucionada cae de un golpe como era de esperar eh 397 puntos de experiencia para mis dos Pokémon se ha acabado el combate he machacado su orgullo lo siento mucho discúlpame por herir tu orgullo muchacha eh oh mierda shit tengo que haberme puesto justo me quedé bloqueado quería convertir esto en un combate doble para ir más rápido pero no estuve fino vale dos Pokémon el primero es Valtoy meh meh no está mal Pokémon de tierra Pokémon de tipo tierra psíquico me parece que ya es sí Valtoy también era psíquico eh Claydol que es la forma evolucionada sé que es tierra psíquico y creo que Valtoy también meh cae de un lanzallamas evidentemente el daño es neutro así que eh la diferencia de nivel eh es notoria y debería meter a cero en este combate voy a quitar a tía meto a cero y eh mi oponente evidentemente va a sacar a Nomei que era lo que ponía antes y bueno saqué evidentemente al Cameru porque terremoto destroza de un solo golpe y no tenía nada para golpearlo con más carros realmente o sea tenía movimientos de tipo fuego que no sirven movimientos de tipo roca que no sirven polución que es poco efectivo también encima es una mierda y bostezo parecó que servías para dormir así que he estado obligado a hacer el camión así me lo he cargado muy rápido y bueno aquí tenemos el combate ajá tú te has colado gracias por decir una obviedad bastante obvia en fin eh ¿cuántos Pokémon tendrá este? me están sacando entre uno y dos Pokémon cada cada entrenador un Baltoid en esta ocasión pues evidentemente yo voy a salir con tía vamos es lógica vamos a hacer un lanzallamas lanzallamas al Baltoid y cae un golpe vale ya nada de esperar 13 niveles que son muchos niveles y no es mi Pokémon con más nivel ni siquiera el segundo es el tercer Pokémon con más nivel de mi equipo y y así seguiré subiendo niveles muy tranquilamente lanzarrocas falla y me hace rayo confuso esto ya es un fastidio en serio esto es un fastidio cuando te confunden podría cambiar pero es que es una tontería es que no me va a hacer nada yo creo que me hago más daño a mí mismo cuando me golpeo estando confuso que el daño que me puede hacer él así que puedo estar sin cambiar perfectamente solo podría hacerme chupavidas o ataque ala que no eso no no es no es algo que me tenga que preocupar Torko salvaje los Torko no os quiero ni pinturas salvajes porque lleva un tiempo cargártelos son son bastante bastante resistentes mucha defensa bastante vida la defensa especial quizá es su punto débil pero la verdad es que si lo sacas por ejemplo frente a un pokémon de tipo tierra la verdad es que la función de mi slugma o sea de mi si de mi slugma de mi de slayer de mi Torko es salir frente a pokémon de tipo tierra cuando no es en combates dobles es para salir contra pokémon de tipo tierra que me puedan golear básicamente porque Torko puede sobrevivir perfectamente a un terremoto y a dos incluso dependiendo del pokémon así que por eso mismo intento eludir a los Torko salvajes porque me llevaría tiempo cargármelos y aparte tienen polución y esos ataques que pueden llevar a ser muy molestos y aquí tenemos otro combate contra un soldado magma que me saca otro Zubat Zubat Puchillena Maitiena y Nomel son los pokémon que me han sacado hasta ahora y dudo mucho que me saquen alguno más como mucho me pueden sacar un Cameru que es la forma evolucionada de Nomel pueden sacarme un Golbat que es la forma evolucionada de Zubat y poco más o sea tenemos a 80.000 soldados que nos van a sacar de forma progresiva los mismos putos pokémon todo el puto rato así de claro y lo digo sin censura me da exactamente igual no me van a poner un strike por decir algún taco esporádico vale un Torko otra vez y aquí tenemos más combates a veces hay temblores de tierra se ha causado el volcán de Groudon uy casi me to la pata tranquilo sé que es Groudon no te preocupes solo tienes que coger pokémon rubí y ya te aparecía ese pokémon en el en la carátula o sea no me estáis contando ningún misterio y mira que es feo Groudon lo siento mucho pero Groudon me parece un pokémon estéticamente feo o sea hasta prefiero a Kai sinceramente prefiero a Kyogre incluso a Rayquaza antes que a Groudon si es por estética Groudon me parece un pokémon poco vistoso sinceramente tampoco Kyogre me parece muy joder que sniper tiene este tío me ha visto desde el culo del mundo mi madre desde donde me ha visto tío este de Call of Duty tendría un tiro en la cabeza tiene un headshot como un estadio y bueno me saca un puchillena la verdad es que todo el respeto que he cogido por parte mía de haberme visto desde el culo del mundo la ha perdido en el momento en que ha sacado esta mierda de pokémon sinceramente o sea por lo menos saca un maitiena aunque solo tenga un pokémon pero que sea un maitiena ah y solo tiene el puchillena claro que si con dos cojones en fin son las cosas grandiosas que a veces pasan que a veces pasan sin más en fin venga seguimos seguimos que esto esto tiene cachondeo y pitorreo por arriba ah si ahí está aquí hay una hay una chica una chica el canal me machaca pero resulta que debe haberme unido al Team Aqua joder que chaquetero o sea que este este es como Figo es como Luis Figo el futbolista que va a donde más pagan como hace el 99,9% de de las personas y si pensáis que iba a decir futbolistas no de personas yo también lo haría en fin Nomel y Mightyena bueno no está mal buena pareja tenía que haber puesto a cero de primero ahí no estuve fino porque ahora no puedo usar terremoto bueno no tengo terremoto con ninguno de estos dos ahora que lo pienso pues nada golpe cuerpo al Nomel lanza llamas al Mightyena el Mightyena cae seguro de un golpe no tengo lo claro que el Nomel caiga de un solo golpe cuerpo porque con Slayer no le saco tantos niveles como con Tia vamos a ver un golpe cuerpo con 6 niveles de ventaja era de esperar que iba a sobrevivir aparte Torkoal no tiene mucho ataque físico tampoco tiene mucho ataque especial la función de Torkoal es más bien defensiva de hecho casi todos los objetos que le estoy metiendo a Torkoal son para la defensa vale polución va a ser suficiente para cargarme al Nomel evidentemente si encima lo he paralizado pues más faena para él evidentemente aunque bueno ya de por si era más lento que yo Slayer sube a nivel 36 perfecto buen nivel ya más o menos ya voy formando el equipo ya voy teniendo una ya tengo la base y ahora ya lo estoy eh lo estoy haciendo bien o sea ya lo estoy moldeando a mi manera eh me sigue faltando un sexto Pokémon que no sé qué voy a hacer con ese hueco es que me da pena ir con 5 Pokémon a la liga Pokémon si es que llego si es que no me si es que no me derrotan antes pero es una pena sinceramente ir con 5 Pokémon es una sequedad o sea prefiero ir con 1 como cuando como me fundía toda la liga de Sino con un Bidoof que ir con 5 o sea es que 5 es un número feo si ya voy con más de 1 por lo menos que sea con 6 pero bueno es que no salen 6 aquí podría hacer el método del intercambio evidentemente tengo la opción sin sin recurrir a sin recurrir a a cheats ni a game sharks ni a ni a nada de eso puedo por intercambio coger otro Pokémon de tipo fuego de otro cartucho de rubí zafiro eh rojo fuego y verde hoja pero no lo voy a hacer evidentemente no tendría sentido este reto si me empezase a pasar Pokémon de tipo fuego de otros cartuchos o sea que emoción tendría ninguna evidentemente sea como hacer game sharks o sea no no forma parte de la de la metodología original del juego así que no lo voy a hacer voy a seguir sin hacerlo evidentemente y bueno me he cargado otro entrenador mientras decía eso eh me ha un caer menos raro no está mal no sé cuántos tengo pero ya tengo unos cuantos la verdad Geodude este no me interesa no me interesa ninguno sinceramente o sea es que no tengo ni siquiera la intención de pelear en esta cueva no es que no hay necesidad no hay necesidad de pelear tengo a los Pokémon ya en un buen nivel a partir de aquí con que pelee solo con los entrenadores eh y los malvados evidentemente pues voy sobrado me estoy empezando a pensar sinceramente en usar un repelente es que ya me estoy empezando a cansar de tener que escapar de combates cada dos por tres sinceramente de hecho casi por ahí inercia casi ataco al Geodude o sea ya estoy dando a lo que vendría a ser la A de forma automática eh vale Torkul antes como visteis volví para atrás evidentemente lo hice porque pensé que era el camino correcto cosa que no era así eh Torkul nivel 30 otra vez y aquí tenemos una pelandrusca del Deep Magma con la que tendremos que pelear pero vamos a ver que hay aquí arriba antes que objeto vamos a ver que objeto será o sea si está aquí escondido apartado tienes un objeto decente Max PP el problema es que no tengo espacio pues Max PP si que me interesa para poderle si le enseño llamarada a Blaze y a Torchy sería la mejor opción de hecho Max PP más que usar más PP o sea con S está bien pero con X es lo mejor que puedo hacer me ha gastado un Max repelente evidentemente para hacer espacio el inventario y mira si de paso ya dejo de enfrentarme a Pokémon salvajes que no me interesan lo más mínimo eh compiendo las razones del jefe ¿sabes una cosa? esto de enterrar desenterrar Pokémon y tal y hacer explotar volcanes no está tan bien bueno acabamos de encontrar el primer miembro del Team Magma que bueno aparte de tener un Pokémon útil que es Mightyena de decir algo coherente yo creo que es la primera vez que un miembro del Team Magma me dice algo coherente algo con sentido de persona normal con dos dedos de frente vaya por Dios que me voy a cargar de un solo golpe pero bueno me congratula algo es algo menos nada una piedra sinceramente en fin eh vale aquí no tengo nada más que coger evidentemente al coger al conseguir el Max PP pues ya he conseguido algo interesante o sea para mi es bastante interesante eso y bueno eh otra soldado del Team Magma vamos a ver la todas son peli azules en el Team Magma está estripulado en las normas los tíos tienen que estar locos y las tías tienen que tener pelo azul y tener buenas piernas es esos son los requisitos para entrenar el Team Magma en fin lanzallamas al Baltoy eh a ver si cae cae de un golpe o sea a ver no cae de un golpe eh 180 puntos de experiencia una Bicoka y bueno esto no es de recibo le manda lo que no es de recibo es que veáis ese gorro tan ortera sinceramente vamos a ver ahí está Pepita oh no otro objeto que no puedo coger entonces que objeto puedo coger que tengo que quitar incienso suave ¿Piedad trueno? ¿Piedad trueno? no Cuerda huida a lo mejor no sé que objeto escoger no sé que objeto quitar sinceramente estoy entre la cuerda huida y la piedad trueno es que de hecho la cuerda huida hasta es menos útil sinceramente aunque la piedad trueno no tiene utilidad ninguna porque no tengo ningún Pokémon de tipo eléctrico ni lo voy a tener o sea de aquí al final los únicos Pokémon que me interesan son los de tipo agua aparte de los de fuego por el hecho de que sepan cascada y surf y buceo y toda esa mandanga bueno aquí tenemos otro combate yo también quiero ver a Groudon pero no me dejan acercarme que frustración oh no se me ha escapado no te preocupes ya lo sabía chico ya lo sabía puedes estar tranquilo soldado de equipo Magma y me saca un apestoso Balto y otra vez un Balto y bueno por lo menos han aumentado un poco su su radio de acción ahora también sacan Balto y no me sacan Claydol por suerte casi prefiero que no me saquen Claydol Claydol es un Pokémon bastante molesto tipo tierra psíquico bastante defensivo ese Pokémon y bastante malo de lidiar o sea no es un Pokémon fácil de lidiar en fin otro combate doble jojojo me queda poco muy poco se va a cumplir nuestro objetivo todavía no hemos sacado contigo no te voy a dejar pasar porque sí bueno pues no me dejéis pasar porque sí vamos a pelear darme experiencia hacerme perder un minuto o dos que es lo que me hacéis perder todos prácticamente la verdad es que los combates en este juego son tan poco emocionantes hasta ahora en serio solo he pasado problemas en momentos muy puntuales de la serie y sé perfectamente de hecho son dos dos momentos puntuales y sé perfectamente cuáles son que fueron el gimnasio el gimnasio de mi padre el gimnasio de ciudad petalia y el gimnasio de ciudad arborada son los dos únicos sitios donde realmente tuve algún sobresalto en el de mi padre aunque fue una victoria rápida pudo haberseme complicado mucho y en el gimnasio de ciudad arborada pues metí la pata escogiendo el objeto no le quité la vestimenta a blaziken y pude haber tenido problemas si no fuera por por algún golpe crítico que que me ayudó un poquito aunque bueno también tuve los hacks en mi contra en algún momento pero bueno no tampoco tampoco vamos a echarle la culpa a eso ya que forma para hacer el juego y por lo demás yo muy pocos momentos memorables en las otras series se tienen momentos muy memorables pero aquí hasta ahora de momento no está siendo gran cosa pero bueno va a ser complicado cuando ya llegue al séptimo gimnasio octavo gimnasio elite 4 y bueno creo que este va a ser el combate previo a pelear con el líder del team magma con magno porque este es el administrador este es tatiano el administrador del team magma que es el que siempre aparece justo antes de enfrentarnos al jefe del gotarro y de hecho tiene 4 pokemon lo curioso es que me saca un nommel para empezar un nommel de nivel 26 o sea tiene menos nivel este nommel que el de los que el de los soldados rasos lo cual es bastante significativo polución al nommel para rematarlo evidentemente no tiene vida para soportar otro ataque encima de un pokemon 15 niveles superior y va a sacar Cameroot esto me obliga a cambiar creo que no hay ninguna duda en que el siguiente pokemon va a ser 0 mi Cameroot va a ser más rápido también es más fuerte así que un terremoto va va bastante cuidado nivel 33 11 niveles de diferencia no está mal de hecho yo creo que este Cameroot es un pokemon más fuerte me atrevería a decir porque hay mucha diferencia entre su nommel de nivel 26 y este Cameroot de nivel 33 es Mightyena no está mal tampoco este me voy a meter a Slayer de hecho voy a aprovechar y voy a meter a Slayer le va a venir bien esta experiencia como sabéis como le he dado el repartir experiencia a Bullpix he dejado de subirle niveles a Slayer mi plan original es que llegase al nivel 40 pero como me lo debilitaron en el monte pírico estuvo se perdió bastantes combates si no pude aprovechar al 100% su el momento que le escogí para darle y repartir experiencia quizá eso fue un poco un error por mi parte aunque eso también permitió que Tia y Cero ganasen bastante más experiencia de lo de lo esperado Zubat pokemon de tipo veneno volador este no me preocupa pero absolutamente nada un lanzallamas debía bastar de sobra la verdad es que ya no se ni para que digo muchas veces los tipos si ya os lo he dicho 50 millones de veces o sea yo creo que lo de decir Zubat porque es un bicho volador o sea veneno volador perdón si me acabáis la joya completamente lo de decir que es veneno volador lo he dicho 55 millones de veces en cada en cada serie así que no os estoy aportando nada soldado bullpick sube a nivel 31 y he vencido al administrador del team magma vale Tatiano pues creo que el siguiente ya va a ser magno va a ser el jefe oh dios otra vez me he quedado sin espacio pues ahora si que tengo que deshacerme de vamos a ver elixir velocidad x escama corazón super repelente éter hiper poción polvo energía cura total anti quemar precisión x piedra a trueno piedra a trueno piedra a trueno se va porque es que no no me sirve absolutamente para nada o sea es un objeto totalmente prescindible es una pena porque me habrían dado mil poké yenes aproximadamente por ello y bueno aquí está el jefe del team magma groudon nada ha logrado despertarte y liberarte de tu prisión lo que buscabas era esta esfera azul ¿verdad? pues aquí la tienes muéstrame tu gran poder y ahí tenemos la resurrección de groudon todo muy épico vemos ahí como se mueve pero de repente se para se para y se larga y ahora explícame como la dices chimpón groudon groudon ¿qué ocurre? la esfera azul no es la llave groudon ¿a dónde te has ido? ah ¿así que has sido tú? ya me había fijado como me metía las naices donde no te llamaban ya está seguro que todo es culpa tuya ah la culpa del empedrado claro que sí ay señor siempre he echado la culpa a mí de todo en serio solo falta que me echen la culpa de la muerte de Kennedy o no sé en fin Mighty N a nivel 27 fijaos la brutal diferencia de nivel entre los Pokémon del jefe y los de los soldados tremendo de todas formas un lanzallamas no sé si sea suficiente es que no sé si le tengo equipado carbón a tía cara susto si no le tuviera equipado carbón no lo liquidaría evidentemente igualmente y si se lo tengo equipado le quitaría aproximadamente la mitad de vida sin sin el objeto recibe una super poción no me preocupa lanzallamas lo va a dejar casi para el arrastre y un último lanzallamas lo destroza contoneo esto ya es más feo contoneo aumenta el ataque para confundirme y hacerme más daño si me golpeo a mí mismo el problema es si no estoy confundido pero en este caso sí que me voy a golpear a mí mismo de todas formas como estoy usando un ataque especial esto muchos no lo saben pero si eso es un ataque especial bueno espera no creo no 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 creo que no es como iba a decir yo así que mejor no lo digo no lo digo porque creo que me iba a equivocar de todas formas el maitiena se ha quemado al usar un ataque de contacto contra mí porque mi habilidad es cuerpo llama y cuerpo llama provoca hay un porcentaje de causa quemadura si me toca y ahí lo tenéis maitiena se ha quemado y ahora puedo rematarlo tranquilamente si me hubiera atacado de todas formas si me hubiera golpeado me habría quitado la mitad de la vida que me quitaría normalmente así que tampoco tampoco estaba en peligro de perder a mi Pokémon de tipo fuego roca de todas formas para el siguiente asalto voy a cambiar voy a meter a cero a mi Kamerut para enfrentarme al suyo mi Kamerut es más potente el nivel 39 tiene el suyo el mío nivel 44 y con terremoto debería caer de un solo golpe si no me equivoco vamos a ver si si porque Kamerut no tiene apenas defensas y bueno situación de último Pokémon bueno disculpad si se me ha escuchado como me zumbaba el móvil malditos Whatsapps en fin el último es Krobat ataque ala no me hacía presumir prácticamente nada creo que avalancha no es suficiente de hecho de hecho si pero por el crítico vale 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 perfecto pues acabo de acabo de vencer al líder del Team Magma aunque bueno la verdad es que ya os digo el crítico ha sido bastante decisivo y aprende estallido Kamerut pues esto si que me gusta más esto si que me gusta más estallido es un ataque bastante potente de tipo fuego de hecho tiene 150 de poder base lo único es que tiene 150 si tengo toda la vida evidentemente a medida que vaya teniendo menos vida el poder de de ese ataque va perdiendo potencial pero aún así sigue siendo un ataque muy potente y bueno he acabado ya con el con el Team Magma bueno con el plan del Team Magma y creo que ya nos ya no nos volvemos a encontrar más con el Team Magma en lo que queda de en lo que queda de juego la cueva de vida no me interesa Magno se ha ido a buscar a Groudon y creo que ya puedo salir de la cueva vamos a ir hacia aquí se me acaba el repelente que coñazo espera un momento por aquí no por aquí no es media vuelta leña por aquí ya he venido es por el otro lado era por arriba cuando salí por esa gruta sí era por aquí arriba vale ahora sí ahora ya nos vamos ubicando más vale ahora ya sé donde estoy ya sé donde está la salida vale apartamos las rocas que nos habíamos encontrado al principio con guiárados apartamos la otra roca también y ya podemos salir de aquí el próximo destino creo que va a ser Ciudad Calagua en Ciudad Calagua en teoría hay una gruta hay una gruta donde en teoría estaban los miembros del Team Aqua que no me dejaban pasar y que creo que ahora sí deberían dejarme pasar me parece o había que hacer algo antes no ¿qué había que hacer? creo que había creo que iban a por el iban a por el submarino a Ciudad Portugal y y ya desde allí tenía que ir a la gruta de Ciudad Calagua sí sí esto me cuadra más de todas formas para asegurarme voy a dejar a voy a dejar a guiar a dos y voy a coger al Wingull creo que no me hacía falta fuerza en el en el laboratorio bueno en la base secreta del Team Aqua me parece si no recuerdo mal de todas formas a verlo en la base secreta y todo eso del Team Aqua lo haré en el próximo capítulo pero voy a asegurarme primero de lo que tengo que hacer en el próximo capítulo porque ya os digo que no lo tengo claro ahora mismo vamos a Calagua vamos a Calagua ahí está con Wingull perfecto y ahora cojo la bici y me voy a meter hacia espera un segundo vamos por aquí abajo sí 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 no sé por qué se me iba a la olla aún sigue aquí el tipo de los Weimer pero que no pienso no puedo hacer surf no puedo hacer surf porque deja el Gyarados en la caja ay Dios qué triste qué gambada acabo de hacer pues creo que lo voy a dejar para el próximo día voy a sacar al voy a sacar al Gyarados voy a dejar a Blaziken y mañana continúo así que nada como siempre os digo comentad si tenéis algo que decir o os sugerir alguna corrección dad like si os ha gustado y nos vemos en el siguiente episodio hasta otra compañeros